En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, todo aquel que se declare por mí ante los hombres, también el Hijo del Hombre se declarará por él ante los ángeles de Dios. Pero si uno me niega ante los hombres, será negado ante los ángeles de Dios. Todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre podrá ser perdonado, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando os conduzcan a las sinagogas, ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis de cómo o con qué razones os defenderéis o de lo que vais a decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en aquel momento lo que tenéis que decir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué palabras tan solemnes? Quizá también un poco difíciles de entender. Estas que recoge San Lucas en su Evangelio y que meditamos hoy. Todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre podrá ser perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. ¿Qué blasfemias hay contra el Espíritu Santo? Se me ocurren algunas. Por ejemplo, los que dicen que Jesucristo fue concebido por la unión, a veces incluso algunos llegan a llegar la blasfemia mucho más lejos y dicen que fue una violación, que fue concebido por la unión de un hombre con la Virgen María. Es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Y son no pocos los católicos y los teólogos católicos los que esto lo afirman. Tengo experiencia de ello porque en una ocasión hace años tuve que intervenir para evitar que un libro donde sostenía que la Virgen María concibió por obra de la violación de un soldado romano, para evitar que ese libro que había sido escrito en francés fuera traducido al español. Y se vendiera no solamente en España, sino en toda Latinoamérica, haciendo un daño inmenso. Hay teólogos, hay sacerdotes que afirman esto. Esto es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Hay que tenerlo muy en cuenta. Pero no solamente es esta blasfemia. Por ejemplo, cuando dicen, ahora también, muchos, demasiados, cuando dicen que a ellos el Espíritu Santo les suscita una cosa que es contraria a lo que el Espíritu Santo ha hablado antes, es de alguna manera también una blasfemia contra el Espíritu Santo, porque están diciendo que el Espíritu Santo está sobre ellos contradiciendo lo que el Espíritu Santo ha dicho antes a través de otros. Nuestro Señor Jesucristo o antes los profetas o después la intervención de la tradición con los concilios o con el magisterio de los papas. Pero ahora ellos son más listos que todos los demás y poseen más el Espíritu Santo que todos los anteriores. No hace mucho tiempo el Papa decía que la doctrina no se puede cambiar, pero que evoluciona. Esto es cierto. Hace 100 años no se hablaba de la inseminación artificial o de la clonación de embriones, por ejemplo. La doctrina no se había pronunciado sobre estos temas, no hacía falta, nadie pensaba en eso. Ahora, en cambio, la doctrina, basándose en lo anterior, ha dicho que eso lleva consigo una manipulación y lleva consigo, en muchos casos, un aborto, la eliminación de embriones fecundados. Por lo tanto, no se puede aceptar. Es decir, la doctrina evoluciona, pero nunca se puede contradecir. Es decir, afirmar que antes era pecado una cosa y que ahora eso es un camino de santificación, por ejemplo, relaciones fuera del matrimonio, afirmar eso y decir que lo hemos entendido gracias al Espíritu Santo, es una blasfemia contra el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ha hablado antes diciendo una cosa y ahora, según ellos, habla diciendo justo la contraria. Esto no es evolución de la doctrina, esto es cambio, esto es, por lo tanto, traición y esto es ofensa al Espíritu Santo. Pero si esto es a nivel general de la Iglesia, también sucede, lo he comprobado en muchas ocasiones, a nivel particular. ¿Cuántas veces, muchísimas, me he encontrado con personas que dicen tener revelaciones especiales del Espíritu Santo, de Dios nuestro Señor, y que en esas revelaciones especiales les han dicho, Dios les ha hablado en su oración y les ha dicho que pueden hacer determinadas cosas. A mí el Señor me ha dicho, yo siento que, y eso, según ellos, es fruto del Espíritu Santo, es fruto de Dios. Ese discernimiento personal, cuando va en contra de lo que enseña nuestro Señor Jesucristo, de lo que ha enseñado de forma continuada durante dos mil años la Iglesia, ese discernimiento personal, aunque haya sido hecho con la mejor voluntad y en la oración y todas esas cosas, eso de yo siento que a mí me parece que eso va en contra del Espíritu Santo. Si el Señor dice, el que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio contra la primera, ¿cómo puede ser que a ti el Espíritu Santo te diga que Jesucristo estaba equivocado? Y que según el Espíritu Santo te ha dicho a ti, porque tú has estado en oración y lo has meditado, incluso lo has discernido con un sacerdote, especialmente determinado sacerdote, que has buscado para que te digan lo que quieres escuchar y tú lo has discernido y has decidido que a ti el Espíritu Santo te dice en tu discernimiento que tú puedes comulgar aunque estás en esa situación de pecado. Eso es una blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Cómo va el Espíritu Santo a decirte a ti una cosa contraria a lo que ha dicho explícitamente Jesucristo? ¿O el Espíritu Santo no estaba con Jesucristo o el Espíritu Santo no está en ti? Debemos de tener mucho cuidado porque posiblemente sin querer y sin ser conscientes estamos haciendo daño y ofendiendo al Espíritu Santo que es una persona de la Santísima Trinidad como el Padre y como el Hijo. Debemos de tener mucho cuidado con esas revelaciones personales yo he sentido en la oración bueno pues es posible es posible que Dios te haya hablado y que Dios haya entrado dentro de ti y te haya dado una luz pero pero porque no contrastas eso con la enseñanza de la Iglesia o con el cumplimiento de tus obligaciones el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles junto con la Virgen María en Pentecostés el Espíritu Santo les iluminó entendieron las escrituras entendieron las palabras de Cristo que no habían entendido del todo por lo menos me refiero a los apóstoles no a la Santísima Virgen que estaba llena del Espíritu Santo entendieron y se pusieron a trabajar a evangelizar a transmitir lo que habían recibido lo que habían entendido podemos nosotros honestamente decir que sabemos más que los apóstoles más que Jesucristo más que los grandes santos que nos han precedido que somos más listos que ellos y que tenemos el Espíritu Santo que nos ilumina a nosotros pero a estos pobrecitos los grandes teólogos de la historia de la Iglesia los grandes concilios que a estos pobrecitos no tenían ni idea y el Espíritu Santo no les asistía y a nosotros hoy sí es un acto de soberbia tan gigantesco que es efectivamente una blasfemia contra el Espíritu Santo y por qué no se perdonará porque para perdonar algo para recibir mejor dicho el perdón hay que pedir perdón y esto que están tan llenos de soberbia tan absolutamente llenos del peor de los pecados que es la soberbia que no se les ocurre pedir perdón y que consideran que ellos están en posesión de la verdad y que el pobre Jesucristo no sabía nada sino que tiene que aprender de ellos que saben más que Jesucristo cuidado con las revelaciones particulares cuidado cuidado nunca puede ir una revelación particular en contra de lo que el Señor nos enseñó y de lo que nos ha enseñado durante dos mil años al menos hasta ahora la Iglesia que así sea